¿Estamos grabando? Sí. Gracias. Gracias. Cada vez que me hacían la policía, me privo a la iglesia. Ya me detuvieron arbitrariamente aquí en este... No han encontrado cómo inventarnos a aplicarme a un delito y me dicen por escándalos vía pública, por andar denunciando a ciudadanos que cometen faltas administrativas. Ya atentaron mi domicilio, quisieron entrar, no sabemos quiénes son estos personajes. Tuve que orillar que la policía lo detuviera porque lo agarré al delincuente y no lo querían detener. Entonces, ¿qué pasó? Le dije que me llevaran a mí por escándalo vía pública en frente de mi domicilio y lo hicieron. Así pudieron entrar al delincuente, pero el juez en turno, el iniciado Horacio, que es el juez titular, no nos tomó declaración, me dijo no, por escándalo vía pública. En la policía fabricaron el formato IPH, que lo tenían que hacer en campo, y aquí lo vieron escudando al delincuente. Lo dejaron libre y me dejaron el gran problema que llegué a mi domicilio, ya estaban dormidos estos delincuentes. Incluso tuve que entrar a mi domicilio y encerrarme. Entonces, ya cansado de ello, que hemos tocado las fuerzas aquí, traemos los documentos sellados por oficialidad de parte, ya al ciudadano, ya está sabedor de estos problemas. Estos son todos los folios del 911, del 089, que la misma policía ha protegido el robo de luz. Todo está en los folios, que los canalizan a la fiscalía y aquí a la comandancia. Digo mi nombre aquí en la comandancia y me cuelgan. Ya no quieren saber de su servidor por estar denunciando. ¿Qué pasó? Ya viendo toda esta situación, me invisto en las vacantes de la policía para poder tener el respaldo como servidor público y colaborar con ustedes, con la ingobernabilidad que hay en Ciudad Maya, Berlusal, Ciapas, que ese fraccionamiento, ustedes saben muy bien, hay mucha problemática, ha habido homicidios, secuestros, ha habido de todo en este fraccionamiento. Desde el 27 de mayo del 2018, que era la otra administración, nos dimos a conocer, me acercaron hoy en día a esta administración para actualizar el tema y me proporcionaron todos los nombres que aquí me lo proporcionaron el licenciado Joaquín Cebadúa, que es el presidente, secretario municipal, licenciado Lázaro Montoya, asesor presidente. Me dieron todos sus números, todos, hasta el cual titular, y tampoco, ni uno me ha podido responder y gracias a los medios de comunicación, se le invitó al ciudadano que me podía brindar una audiencia, él lo dijo en público que se me iba a brindar, nadie se había comunicado conmigo, y al contrario, me volvieron a privar de mi libertad y ya lo agarraron de que así me van a traer cansado, me cobran una cuota, porque así lo veo como por derecho de mi libertad, me cobran y me dejan salir. A mi esposa la trataron mal, el juez titular, que tal vez es muy joven, al contrario, no entiendo su trabajo, se burló de mi esposa, la trataron mal y no le dejaron pagar la falta administrativa que inventaron que por escándal de la pública. Entonces, no me encuentro en ese tema. Y el director que estaba, Rosalino Zavala, que ustedes saben muy bien que este abusaba de su autoridad y de la simpatía que tiene con el señor presidente municipal, se fue, ya no está. Entonces, hora en día, me acerqué a la fiscalía, aquí está mi hoja de atención, todo lo que he hecho para gestionar, para que podamos tener la seguridad con el mallado perimetral y todo lo que tenemos en el grupo Roma en el circuito Rivera Maya. Aquí está la violación de mi domicilio, foto, todo me he encontrado en las estancias, la gente que roba luz por esto, empezaron por una denuncia común, una falta administrativa que no le dieron la atención, ya se incrementó. Se incrementó un tanto que ya nos ha amenazado la misma policía que me iban a pegar un levantón, me han intentado con mi familia. Ya no sé qué hacer, señores, ya acudí a Derechos Humanos y la primera estancia y la responsabilidad recae en el licenciado Joaquín Cebadúa. ¿Por qué le dice el presidente municipal? Ya le dice el llamado al señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas, si no me atiende el licenciado, no era así. Hasta las últimas consecuencias, si no llegaría con el señor presidente, es también Manuel López Obrador. ¿Dónde está? La fiscalía mandó a hacer la integridad física del estado físico y toma de placas de fotografías de lesiones. Ya hubo lesiones. Su fiscalía ha cambiado tres titulares y solamente era entorpecido y no nos dan la atención. Y el nuevo titular de la fiscalía que tienen aquí en Verdezaba dice que no te puede atender en la mañana, que es a la tarde porque estudia el señor. Pues si no queremos servidores públicos que se agieren en su tiempo y cobrando un sueldo y no atendernos. Necesitamos de ustedes como autoridades. Aquí está el resultado donde estaba yo golpeado. Los patrullajes preventivos que me han otorgado Secretaría Municipal con la fecha Derechos Humanos, que era el licenciado donativo, hoy secretario de Ciudad Pública, él está sabedor del tema y tampoco. El documento está dirigido al licenciado Joaquín Cebado. Todas las pruebas, todos los documentos, todas las estancias he tocado a quien me rozaban. No me di solución y tuve que ir a visitaduría allá en la Fiscalía General del Estado de Ciudad. Entonces, ¿qué me dijeron? Es que hay un fiscal. Sí, pero no funciona. Y cambia, y cambia, y cambia. Entonces ya llegué a Derechos Humanos y me dijeron lleva su protocolo. Digo, yo lo entiendo, pero mi vida no tiene protocolo. Mi vida está entre ustedes para poder hagan su trabajo ustedes, hacer las sanciones correspondientes pegados a derecho. Y yo he pedido una orden de restricción a esta gente y a la policía, que ya me deje de estar adrementando. Gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales que se me han visto, se sumaron gente. Y si le hemos pasado lo mismo, le entregamos a la policía municipal de Berlusava a la delincuente y no lo quiere llevar. No sé por qué, de los tres días que yo estuve aquí en el ayuntamiento, al tercer día les renuncié, porque me estaban queriendo obligar a hacer actos de corrupción. Yo no hago levantones, yo no agarro camionetas del servicio público, del servidor público, para andar haciendo demanes ahí de gente. Entonces, ya estoy cansado y fumado. Ya mi familia la tuve que retirar de este municipio. Solamente está mi propiedad. La estoy perdiendo por la omisión de su trabajo. Y usted, y del ciudadano, que no sé por qué la situación le han mal informado, o realmente no me quiere atender. A eso venimos, con la pena, pero ya exigimos justicia. Es lo que vengo pidiendo, justicia. Justicia, señores. Que ya basta. Dijimos que íbamos a hacer una cuarta transformación. Ya no queremos más de lo mismo. Miren, ahorita si gusta, si no es mucha molestia, con mucho gusto lo atendemos. Nada más me permite, te voy a platicar con el secretario municipal, y el señor Hugo, que es el director de la Secretaría de los Humanos, y con gusto lo atendemos, está para tocar el tema, y con mucho gusto le damos toda la atención. La atención, verdad, de ver todo lo que te ha dado usted, pero si me permite, te atito nada más. Miren, el secretario municipal, el licenciado sabe, vive en Ciudad Madre, él ya está sabedor también de mi tema. Ya nos presentamos con él, con la anterioridad, y no puede ser que me estén presentando y me enliste todos los nombres que tienen en los cargos, y me sigan, yo te ativo, yo te ativo, no te preocupes, aquí lo resolvamos. Si no se trata de simular, se trata de tomar las manos y poner las manos en la zona y en la mesa, decir, señor, ya basta. ¿Qué pasa con este tipo de situación? Si nuestro código penal conciliatorio dice, no, que es un delito no grave. Los delitos no graves, al no hacerles caso, se incrementan hasta llegar a arrancar la vida de una persona. No soy el único, señor. No, claro, no me estoy negando. Sí, pues claro. Nada más, permítame, no, tampoco estamos tratando de omitir lo que usted está diciendo, déjeme nada más hablar con las personas, porque aquí son las encargadas de ver esos temas, ¿verdad? Las especialistas en esos temas, digo, con mucho gusto. Y si me pudiera, no sé, hacer una llamada al ciudadano. Sí, claro, claro. Aquí está el señor, que le dijiste en público que iba a hacer una audiencia. Se lo quiero expresar a viva voz, decirle al señor, pasa esto, esto. Quise colaborar con el proyecto La Cuatro de San Formación, aquí me lo usaba. El 13 día, aunque tengo mi renuncia voluntaria también, inventaron aquí los mismos policías, los directivos, que me han corrido por ser mal alimento. Tres días no puedes catalogar a una persona si es bueno o mal alimento. Al contrario, ya les quité a un director con las denuncias que no solamente son servidos de otras personas, que la Fiscalía tiene sus órdenes de atención y todo lo que ha hecho daño a este señor en todo este municipio y lo dejan ir como si nada. Entonces, si le puedo hablar al ciudadano, aquí estoy, aquí voy a estar, si ustedes me lo permiten. Sí, no, no, claro. Estas son, digo, una presencia de abiertas a puertas. Buenos días. Muy buenos días. Mucho gusto. Gracias, por favor. Mucho gusto. Buenos días. Buenos días, buenos días. Ahorita estaba escuchando sus peticiones y su conformidad porque es un tiempo que va a estar fuerte. Yo soy el de Derechos Humanos y no se parla y hasta ahorita todo el gusto en esta situación de conocer y practicar con él. A mí me gustaría poderlo atender en la oficina. Tengo una oficina aquí nada más donde doy atención prácticamente a toda la ciudadana. Mayormente su petición donde usted sobrevite usted tiene todo su derecho de solicitar su audiencia para que sea acordada en fecha y hora. A mí me gustaría que viéramos también sus quejas presentadas en la fiscalía que escuché también que Derechos Humanos tiene conocimiento y darle seguimiento a lo que corresponde. Y mayormente me pongo la mayoría de la audiencia a acompañarlo en la fiscalía a ver su expediente de cómo va su respetación o su carpeta de investigación. Creo que por eso escuché también que había lecciones y amenazas y todo ese tipo de levantones y todo lo demás. Me gustaría darle seguimiento porque soy parte de esta situación. Mayormente dejemos un lado el ayuntamiento debemos prácticamente al ciudadano al ser humano porque es una obligación de tenerlo. No sé si gusta pasarme. Mi oficina es pequeñita podemos caber. Ya tengo gusto de conocer su estancia su ubiculo y su oficina el licenciado Donatiu él era director de Derechos Humanos él me enseñó una libreta de las puras quejas de la ciudadanía de aquí de Berlusava de Ciudad Maya de Bombano y toda la ranchería de este director que lo dejaron. Igual me dio la atención él me firmó el documento aquí en el centro de Derechos Humanos él está conocedor entonces ya este recibió original desgraciación de Derechos Humanos Secretaría Municipal Iniciado Bajín Sebastro entonces ¿qué pasa? Como Derechos Humanos aquí está internamente yo no quiero que quede en el círculo aquí nada más y yo lo entiendo y le agradezco su valiosa atención pero mi estimado ya mi vida está en juego ya entraron a mi domicilio afortunadamente le pedí un tubazo al delincuente lo trajeron no lo quisieron certificar para respaldarlo y a las 2 de la mañana me dejaron salir y los policías se reían no todos porque hay buenos elementos quedaron buenos elementos pero también quedaron regresados de este director que era exmilitar y decían que era el primo hermano del presidente municipal entonces yo dije bueno su director exmarino también ha sido de las suyas no queremos una policía militarizada queremos una policía ciudadana que nos brinde seguridad pública y cada vez que nos acerquemos aquí al ayuntamiento de vez que nos agarran los delincuentes nos agarran los que denunciamos entonces ya se volteó las cosas entonces yo no quiero que quede aquí nuevamente este círculo y le agradezco pero sí me gustaría platicar personalmente con el ciudadano del señor Joaquín Cebadoa ¿por qué? porque él ya naciendo hace alrededor de 6 meses y no ha habido una llamada ni por el particular ni por el secretario el secretario municipal vive en Ciudad Magno vive a un costado él sabe de la delincuencia que existe en este funcionamiento el director o el exdirector del militar también vive en Ciudad Magno trabajadoras de zapatos viven en Ciudad Magno hay muchos personales aquí en Ciudad Magno ahora yo me tengo la mejor discusión ¿en qué tengo el servicio? ¿en qué puedo hablar? ¿en qué puedo hablar? que si le puedo hablar al ciudadano o sea que me pueda respetar mis derechos como ciudadano a una audiencia vamos a hacer el mecanismo que es tenemos que canalizar inmediatamente con su secretario en particular que le lleva su agenda solicitar a la audiencia que nos programe a día y a día ya se solicitó hace más de 6 meses se habló con él mismo iba a agendar y hasta hoy fecha seguimos esperando el secretario en particular pero nunca el presidente de manera directa todos aquí ya entramos aquí en esta oficina me atendieron no te preocupes nosotros lo resolvemos resolverlos es esconder una petición todos ya los atendieron ya mostré en listados de todos de los cargos y sus números que aquí me los proporcionaron aquí me dijeron ya se lo mostré al otro licenciado presidente secretario municipal asesor del presidente municipal este el nuevo nombramiento que tenían aquí de secretario de ciudad pública estaba el licenciado Rafael y él me exhortó y creo que renunció también al ayuntamiento dijo Gerardo te exhorto a denunciar quédate a trabajar necesitamos gente como tú dije yo no puedo quedar como subordinados porque me van a hacer la vida cansada y mejor renuncié la linceada Conchita que cuerpo es de control y confianza ellos también están sabedores y me dijeron no te dejes Gerardo no te dejes dije no me voy a dejar pero ese exhortamiento me ha traído represalia con la policía que quedó de la gente que quedó de los salinos y ya lo sabe el licenciado nativo hoy secretario y me extraña que no ha hecho no ha tomado cartas en el asunto director subdirector juez titular que el licenciado Horacio Velasco me dijo que me iba a hacer antesala también que es bulla llegado al presidente jamás pasó él vio que traje al delincuente y no pasó esta situación director de derechos humanos el licenciado nativo Aguilar Peña tengo un mundo de folios de denuncia que lo han canalizado entonces si me gustaría que usted me ayude voy a ayudar ahorita vemos con el con el con el el licenciado me dijo a ver si nos hace por favor ver la forma de contactar al presidente municipal por favor que voy a estar pues bueno señores vamos a esperar la respuesta de las autoridades y del ciudadano ojalá que me pueda atender más al rato seguimos gracias